Más información www.mesmerism.com Buenas tardes, me das dos cervezas Salud amigo, salud, salud amigo Los muchachos, saluditas Avientate la triceta del borracho Me creas que no se si me acuerdo, cabrón, de las letras Vamos más muchachos, que se avienten la triceta del borracho ¡Gracias! ¡Gracias! Borracho, ando solito Y a nadie le pido nada Borracho, ando solito Y a nadie le pido nada Como solo con mi dinero Porque solo yo me divierto Como solo con mi dinero Porque solo yo me divierto ¡Gracias! 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 Por eso yo le digo a mi amigo Que hay que disfrutar la vida Que hay que disfrutar la vida Recuerden que solamente una vez Venimos en esta vida Venimos en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!